Hola a todos. Bueno, antes que nada, les quiero agradecer a Anabel Vicario, al Busabum Anabel Vicario, al Busabum Alejandro Tiratel, por la invitación a este programa. Como parte, como miembro del Comité para el Desarrollo Infantil, me gustaría hacer un pequeño balance respecto de estos casi dos años en que la pandemia de COVID nos obligó a replantearnos un montón de objetivos, maneras de trabajar, modos de pensar. Mudaron paradigmas, mudaron verdades absolutas y tuvimos que empezar de cero en un montón de aspectos. El año pasado empezamos a generar ideas, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivir en paralelo con lo que era el conocimiento de la crisis. Esa crisis de no poder dar aulas presenciales y tener que recluirnos en una casa que no estaba preparada para la práctica de taekwondo, mucho menos de infantiles. Imagínense que cada posibilidad de entrenar era también una posibilidad de riesgo. Todo lo que se hizo el año pasado fue un replanteamiento de los materiales de estudio, de los programas de estudio y se empezaron a generar ideas para dar clases. Repito, en paralelo con el aprendizaje, nosotros también tuvimos que acostumbrarnos a dar clases por un celular, en este mismo momento tengo que orientar mis ojos y decir dónde está la camarita para no errarla y que no aparezca como mirando a otro lado. Hicimos también un árbol de contenido para un nuevo sitio web y este año comenzó con muchísima más fuerza, un poquito más preparado con esa mochila de conocimientos que ya teníamos respecto del año pasado. Preparamos dos cursos online, International Kids Course. Uno se dio en inglés, una tarea titánica y muy difícil, muy difícil. Es sinceramente un desafío muy grande el que tuvimos, sobre todo los que no hablábamos inglés o los que hablan inglés y no hablaban español. Pero bueno, creo que salieron aceptablemente bien teniendo en cuenta ese contexto que no quiero dejar de mencionar y también avanzamos sobre la estandarización de las reglas para lo que se va a llamar juegos de habilidades infantiles. Algo así como la antesala de los eventos de competencia tradicional. Esta pandemia de COVID yo creo que viene a hacernos aprender. Es lo que hemos intentado hacer encerrados mucho tiempo. Hemos tenido muchas posibilidades de pensar y creo que en el comité lo hemos aprovechado. Sin ir más lejos, se han generado nuevas presentaciones con un contenido que hoy da para hacer un libro nuevo sobre temas, por ejemplo, que cuando lo cuente van a decir, pero eso ya lo sé, claro. Aprender a través del juego, el juego como herramienta educativa. Pero una cosa es tener a un niño en una clase dentro de un doyán o en una escuela y otra cosa es darle clase a través de un dispositivo, sea televisor, computadora, tablet o celular, en la casa de cada uno, en donde no están preparadas las condiciones, no están dadas las condiciones de seguridad sobre todo y de atención, porque tiene un montón de distractores, están en su casa o han estado en su casa. Así que hemos generado bastante conocimiento y material para entregarle a los instructores, como así también hemos avanzado precisamente por este tema. Un tópico que me parece sumamente importante y que hace años que lo vengo desarrollando en cursos, talleres, cada oportunidad de seminario que tengo y que es la creatividad a la cual le agregamos la innovación. Innovación, que es llevar a la práctica, la puesta en práctica de una idea útil que la pandemia nos obligó a hacerlo en tiempo récord. Bueno, de eso hemos avanzado muchísimo en el comité. Ya les digo, falta una edición, pero creo que hay material suficiente para un nuevo libro para este ITF. También hace unos seis años que venimos trabajando con o relacionándonos o basándonos en todos los descubrimientos y las luces que están echando las neurociencias, sobre todo las relacionadas a la educación, a la neuromotricidad, al aprendizaje, y hemos desarrollado material sobre cómo aprende el cerebro. Parecerá así muy general, pero lo hemos bajado a las clases de taekwondo. Lo hemos bajado a las clases de taekwondo en general y a las clases virtuales e híbridas en particular. Cuando me refiero de híbrida es a esa mezcla entre una clase presencial física y una presencial digital, pero las dos son presenciales. En relación a la perspectiva que hay para el 2022, bueno, yo creo que como ha cambiado un poco el panorama debido al alto porcentaje de vacunación en la mayoría de los países del mundo, hay como una luz de reactivación en todo lo que refiere a encuentros presenciales físicos. Así que nos estamos preparando para eso con un bagaje de nuevos conocimientos, como ya mencioné, de nuevas herramientas, de nuevas actividades para compartir. Y hay una cosa que venimos trabajando hace un tiempo también y que se ha dado como experiencia piloto en Argentina, que está, digamos, apoyado por la FETRA en Argentina, pero que alcanzó a participantes de varios países del mundo. Es una diplomatura en la enseñanza de taekwondo infantil que se hizo a través de un instituto universitario llamado INCA. Es una experiencia piloto, digamos, pero que salió bastante bien en relación a todo lo que hemos tenido como contexto, llámese pandemia, llámese pérdidas de trabajo, llámese dificultades de todo tipo para la conectividad, etcétera, etcétera. Se hizo enteramente digital, fueron siete meses con siete módulos completamente diferentes entre sí, pero complementarios que hacen a la seguridad, a la didáctica, pedagogía infantil, psicología infantil, y obviamente tres módulos específicos de taekwondo kids. Esa experiencia piloto nos hizo abrir un nuevo panorama que representa la jerarquización de lo que es nuestra carrera y de lo que es nuestra profesión y nuestra especialidad como profesores infantiles. Pretendemos afianzar esa idea, mejorar el producto, mejorar las plataformas ya con todo este conocimiento que hemos tenido durante este año. Y si Dios quiere, el año que viene, durante 2022, vamos a tener una nueva oportunidad para la cual van a ser debidamente informados. También, con la vuelta de los eventos presenciales, vamos a tener la posibilidad de experimentar nuevos y más conocimientos. Muchísimas gracias de nuevo desde Brasil. Un fuerte, fuerte abrazo a toda Argentina, compañeros, amigos, colegas. Te cuento.